Y seguimos aquí en la edición digital y te contamos que esto está, bueno, más que trending, súper trending en las redes sociales y es que la banda surcoreana BTS marca hoy un hito en la historia al convertirse en el primer grupo K-pop en hablar en las Naciones Unidas en Nueva York y una de sus fans que sigue nuestra edición digital, mira, nos ha enviado este mensaje. Aunque BTS estará hablando para las Naciones Unidas, ya que se esfuerzan mucho en enviar un mensaje positivo con su música al mundo e inspirar a sus fans en seguir adelante y cumplir sus sueños. Bueno, por tres minutos, BTS habla durante la ceremonia del lanzamiento de la Alianza Mundial de UNICEF Generation Unlimited durante la Asamblea General de la ONU. Bueno, esa iniciativa busca darle oportunidades en educación y empleo a más de 1.8 mil millones de jóvenes alrededor del mundo. Algo realmente histórico para esta banda y para todos los que la seguimos. Pues a ver si tenemos la oportunidad de entrevistarlos muy pronto aquí en la edición digital, ¿no? Que no se lo pierdan. Bueno, hasta mañana y feliz día de la familia. Gracias por acompañarnos, familia, les queremos.